¿Qué es la arquitectura de arquitectura? ¿Qué es la arquitectura de arquitectura? ¿Qué es la arquitectura de arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura de arquitectura? ¿Qué es la arquitectura de arquitectura? ¿Qué es la arquitectura de arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura de 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 arquitectura? Pero bueno, vamos a hacerlo así un poco rápido por ver gente que es de la que realidad se está bebiendo hoy, ¿no? Las fuentes en las que se está bebiendo para cambiar el aula, ¿no? Entonces, imaginar situación, pupitres anclados, una clase totalmente inmóvil, ¿no? De 150 a 200 niños menores de 6 años, imaginaos lo que podía ser ese caos, y un espacio frontal y un ambiente muy poco acogedor. Aparece Froebel, que creo que os habló Santiago el otro día, y funda una institución de enseñanza intuitiva para la autoeducación. A mí lo que me interesa de Froebel es que en el kindergarten, aparte de proponer los dones y las ocupaciones, lo que consigue es que al final exista una legislación que habla de que haya dos espacios distintos en el aula. Una normativa oficial sobre los espacios educativos, que diferencia entre una zona de juego y una zona de trabajo. Una zona de juego libre y una zona de trabajo con mesas y sillas. Y ahí es donde empieza justo en ese momento histórico también todas las teorías sobre el juego, y es cuando se empieza a dar importancia a la actividad lúdica como una manera de aprender, que es la clave de eso. Después aparece María Montessori, que en 1907 funda la casa de Iván Vini, ella trabaja con unos 70 niños que tienen ciertos problemas de aprendizaje, y empieza a desarrollar su propio método, ¿no? Desarrolla, seguro que lo conocéis, desarrolla todo un material pedagógico, la torre rosa, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y volvemos al espacio, ¿no? Ella habla de que se cree un ambiente preparado, un ambiente que esté diseñado para fomentar el autoaprendizaje, ¿no? Y desarrollar los aspectos sociales y emocionales, ¿no? Entonces, fundamental que sea un espacio seguro, donde no hace falta que un adulto esté supervisando al niño, ¿no? Que sea simple, que sea bello, que tenga orden, luminosidad, calidez. Claro, todo esto hoy nos parece obvio, pero en aquella época, vista la foto que hemos visto antes, pues no era nada obvio. O sea, realmente se revolucionó el espacio, ¿no? El aula. Y ella también propone distintas áreas de trabajo, con mesas adaptadas al tamaño de los niños, con almacenaje, con estanterías que delimitan áreas, si conocéis, escuelas Montessori actuales tienen estas estanterías bajas, ahora vamos a ver una foto, con áreas abiertas para el trabajo en el suelo, y el material está ordenado sistemáticamente, ¿no? Sabéis que tiene toda una secuencia de aprendizaje. Esto es un aula Montessori actual, entonces veis ahí las estanterías, el tema de las plantas, que también lo hablábamos ayer, ¿no? Arquitectura, os también comentaba las plantas. Y al final, lo que hace es que se reorganice el espacio como consecuencia de esa autonomía, esa nueva autonomía de los niños y las niñas. Este es un ejemplo actual, bueno, de los años 80, de Hermann Hedberger, que es un arquitecto holandés, que construye esta escuela Montessori en Amsterdam, ¿no? Entonces, para que tengáis un poco una idea de cómo es el edificio, ¿no? Al final, la idea es que los estudiantes sean los propios transformadores de la escuela, ¿no? Que se den actividades distintas, pero simultáneamente, y que haya un movimiento fluido a través de los espacios, ¿no? He traído este ejemplo, porque me parece muy bonito, a lo mejor alguno lo conocéis, ¿no? No se ve muy bien porque la foto está muy baja, pero veis que hay como una especie de agujero, que está tapado con estos taburetes que en un momento dado se pueden sacar y es un pequeño graderío, ¿no? Entonces, esto es un poco la filosofía de Hedberger, que habla que los objetos deben esconder posibilidades, ¿no? No estar claros en los usos, ¿no? Entonces, ese tipo de mobiliario en el aula da mucho juego. Este es el ejemplo de los niños que juegan con una caja de cartón, ¿no? Que se inventan cualquier cosa. Entonces, que el uso no esté definido por la forma, ¿no? Y que los niños se hagan responsables de esas cosas y que construyan su propio entorno, ¿no? O sea, que al final tenemos un espacio con posibilidades de cambio de asociación, una libertad de experimentación espacial y haya una libre interpretación de los objetos, ¿no? Al final se obtiene un espacio que está físicamente determinado, pero sin embargo un programa indeterminado que está según la inventiva o la creatividad de sus usuarios, que como veis además son de distintas edades, ¿no? Están ahí mezclados. Después aparece Malaguchi, ayer también hablamos de él, el tercer profesor. Bueno, sabéis que para él el primer profesor son el profesor, del segundo los compañeros, y el tercero el espacio, ¿no? Entonces él crea las escuelas de Joemilia, que es una escuela, bueno, pues, que se enseña por proyectos, está la figura del atelierista, que simula la creatividad y la inteligencia, ¿no? Una escuela activa. Y él que había estudiado toda la vida en una escuela fascista, con pasillos larguísimos, con ventanas altas, súper estrictas, pues lo que propone es un modelo arquitectónico que no tiene nada que ver, ¿no? Propone un lugar de encuentro, o sea, digamos que toda la escuela, todas las aulas vuelcan a una plaza, que es el lugar de encuentro, con lo cual elimina los pasillos, que le dían haber creado un trauma infantil. Y bueno, pues esos espacios tienen posibilidad de dividirse y de subdividirse, es un espacio no jerarquizado, saca la cocina al centro, en las escuelas de Reyes de Emilia la cocina es súper importante, en vez de esconderla, la lleva y le da el valor que tiene, la importancia de la luz. Y luego, bueno, hablamos de una cosa muy bonita, que es lo que está ahí arriba, que los niños tienen que tener derecho al suficiente espacio de acción, al ruido, pero también al silencio, a estar solos, a estar con otros, ¿no? El derecho a comer y a dormir. Eso es como lo básico en su escuela, ¿no? Y sin embargo, nos encontramos con esto. Vas a una autoscuela, vas a una academia de idiomas, vas a cualquier sitio, y nos encontramos con esta disposición, ¿no? Y estos señores estábamos hablando de principios de siglo. No sé si conocéis a María Caso, os he traído algunas referencias de gente que está proponiendo cambios. María Caso es profesora de Educación Artística en la Universidad Complutense, y ha escrito este libro, que ya ha tenido un par de años, que se llama Reduvolution, que es hacer la revolución a través de la educación, ¿no? Entonces, ella habla de cómo transformar el aula, ¿no? Os lo recomiendo, es un libro, además, muy fácil, que tiene un montón de ejercicios y, bueno, cosas para apuntar, es tipo cuaderno de bitácora. Entonces, ella lo que habla es que lo que debe hacer es habitar el aula, ¿no? Y pasar de la clase a la reunión, ¿no? Entonces, lo que propone es que se analicen las reuniones informales y que se reproduzcan esas dinámicas en el aula. Por ejemplo, este bar, ¿no? Que es un bar tipo cibercafé, donde puedes estar conectado, donde hay ruido, veis aquí gente trabajando, hay ruido, hay un murmullo, no hay un silencio total, no hay jerarquías, es un espacio horizontal, o sea, todo el mundo puede acceder a todos los dos menos a la barra, ¿no? Que igual hay una parte de camareros que está cerrada. Hay comida y bebida, que son conectores de relax. En España somos muy de reunión de trabajo y en las clases no se puede comer. O sea, esto os lo dejo ahí como para el debate, ¿no? El mobiliario facilita la conexión, yo puedo mover las mesas, yo puedo cambiar todo, y hay un flujo continuo de entrada y salida, la puerta no está cerrada, la gente entra y sale cuando quiere. Entonces ella propone llevar todo eso a la ola.